No, no, no. Facu, bien. No es culpa tuya, pero... Me escuché. No, 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 no. No, no, no. Todos decidimos que... Por eso, chico. No, 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 no. Ahí se ve cuando un capitán nos viene. Yo lo estoy nominando a él, amigo. Entonces, aquí yo voy a ir frente en alto y todo lo voy a ir. Muy bien, vamos a celebrar la victoria como corresponde. Ha ganado en muy buena ley Pangal, capitán del equipo Soberanos. Felicidades, Pangal. Gracias, Carlita. Y reitero, es súper importante saber y conocer a tu equipo. Es lo más importante. Yo conozco a cada uno, lo que pueden hacer y lo que pueden dar. Y siempre voy a mandar a alguien que sé lo que puede dar. No es la culpa de Facu. Facu, todavía ellos no conocen sus actitudes. Ellos escucharon que es bueno. Y nada más. Así que no es su culpa. Los felicito por haberse parado al frente. Muchas gracias por tus palabras, Pangal. Bueno, Facundo, creo que también se merece un aplauso. Como dice... Como dice muy bien, Pangal, fuiste al frente, asumiste la tarea que te había dado el capitán de tu equipo. No todas las veces se obtiene la victoria. Sé que te hubiese gustado. ¿Cómo te sientes ahora? Un poquito frustrado, ¿no? No soy una persona que le gusta perder. Pero cada uno tiene sus limitaciones, sus virtudes, sus defectos. ¿Qué pasó cuando, efectivamente digo, avancen? No entendí, no entendí. No entendí. 3, 2, 1, no entendí. Me mareé. No entendí. Que viene recién llegando, Carlita. Claro que sí. Bueno, este es un camino donde hay que aprender muchas cosas. Pero también celebramos el hecho de que te hayas animado, te hayas atrevido, hayas asumido la responsabilidad. No se celebra eso, no se celebra. Se celebra, se gana, se pierde, no se celebra nada. Ok, entiendo tu malestar ahora. Hoy día no te tocó llevar la victoria y hoy día, lamentablemente, vas a tener que entregarle la obligación al capitán de tu equipo para dejar nominado a uno de los suyos. Antes de conocer esa decisión, tú sabes muy bien, Pangal, que esto te permite otorgar la inmunidad a uno de los tuyos. Claro. Lo único que le falta al capitán es nominarlo al FACU también. No me extrañaría. ¿Por qué no se metan en eso? Yo creo que... Estoy hablando, Botota. Yo creo que hay que mantener siempre a los fuertes. A veces como capitán hay que premiar a la gente que lo ha dado todo. La prueba de equipo fue una prueba muy dura en donde una persona se la jugó con todo y lo dio todo. Y yo dejaría inmune a Oriana, que se la jugó súper bien, dio todo por el equipo y fue para adelante y no dudo en ningún momento. Se sacó la creta y yo creo que hay que premiar a veces a los que se la jueguen, como lo hicieron. Sí. Muchas gracias. Está con un ojito lloroso. No. No. No, no, no. Pero me hace mucha ilusión. O sea, de verdad no me lo esperaba para nada. Créeme que para mí es un honor que tú me elijas y me consideres como guau, como la que te pueda acompañar. Gracias. De verdad. Bueno, Oriana, felicitaciones porque gracias a la decisión de tu capitán, por lo menos por esta semana, con tranquilidad, al gozar de inmunidad. Así que tú y Camila hasta ahora inmunes. Ya lo decía, el hecho de perder en esta competencia le da la obligación a tu capitán para dejar nominado a uno de los integrantes de Resistencia. Y que acompañará a Gala en el camino hacia el duelo de eliminación de esta semana. Luis, te toca la difícil decisión de nominar a uno de los tuyos. Bueno, primero, antes que nada, felicitar a Facundo. Él lo hizo bien. Claramente sabemos que Pangal es bueno. Igual me gustaría que no se meta en las decisiones de mi equipo, si consejo. Soy el primero en decir que no se te metan en tu equipo. Así que... Lo haces todo el rato. Así que no vengáis a hacerlo que no te guste que te hagan. Tranquilo. Y bueno, también, Carlita, antes de venir para acá, lo consulté con todo mi equipo a quién nominaría en el caso de perder. Y creo que fue un voto unánime de todos. Por eso también lo tiré a Facu a competir. Porque no quería que si en el caso de que alguien pierda, sea el culpable de nominarlo a él. Está recién llegado y solamente por eso, en este caso, voy a nominar a Facu. Y si a lo mejor, no sé, íbamos yo, Ray, y perdíamos el caso de que también iba a ser el nominado él por estar recién llegado. Entonces, él solo puso en juego su vida acá adentro.